Ya algo el Intendente ha dicho en dos o tres oportunidades, porque la verdad que nos devorla la alegría de la noticia que tenemos para darle, pero no queríamos dejar de darle un marco para que ustedes, que también son parte de esto, nos ayuden a que toda la comunidad se entere, porque esto es un reconocimiento no solo al municipio, sino a toda la comunidad. Y quiero contarles, yendo ya al grano, que el municipio de Mercedes ha sido reconocido por un reconocimiento del Senado Nacional, reconocimiento a la buena gestión municipal 2019. Mercedes ha ganado este premio y ha sido el único municipio seleccionado de toda la República Argentina. Así que verdaderamente es un logro muy grande. Y nos llena de orgullo, esto ha tenido un jurado interdisciplinario conformado no solo por el Senado Nacional, sino también por el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud de la Nación, el Ministerio de Infraestructura y del Inventor, el Ministerio de Economía, tres universidades nacionales, la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios. Así que verdaderamente ha tenido una impronta federal, nacional, se han evaluado 67 programas a nivel país, y el programa Primero Mil Días ha sido el único en el cual ha venido, hace 15 días, el jurado a nuestra ciudad, a recorrerlo, a ver que si era verdad lo que habíamos puesto en papeles y en realidad se fueron diciéndonos que lo habíamos superado y no habíamos quedado cortos. Así que bueno, acá tenemos todo, una parte del equipo del programa Primero Mil Días, porque la verdad que hay un montón de trabajadores y esto también hay que hacerlo extensivo a todas las áreas del municipio. La verdad, Juani, que es un orgullo para mí en lo personal ser funcionario de tu gestión y te agradezco enormemente que hayas depositado en mí y en todos nosotros la confianza para poder hacer un Mercedes mejor.